A las 7.30 de este miércoles se instalará la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2021-2024. El Congreso de la Ciudad está formado por 66 legisladores, 33 de ellos electos por el principio de representación proporcional. La próxima legislatura quedó conformada por 18 legisladores de Morena y PT, 15 del PAN, 14 de Morena, 7 de la Alianza PRI, PAN y PRD, 5 del PRI, 2 del PRD, 2 del PRD PRI, 1 de Morena, PT, Verde, 1 del Verde y 1 de Movimiento Ciudadano. Esto tras las elecciones de medio término del 6 de junio pasado. No se pierda la instalación del Congreso capitalino a través del canal del Congreso local 21.2 y nuestras redes sociales. La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dio hoy el banderazo de salida a los camiones de Pemex que distribuirán el gas bienestar en la alcaldía Iztapalapa. En un enlace con la conferencia matutina del presidente López Obrador, desde la macroplaza de Iztapalapa, Sheinbaum calificó de hecho histórico el inicio de las operaciones de distribución luego de que hace décadas Pemex no distribuía al menudeo el gas LP. La mandataria dijo que la reforma energética liberó el precio del gas, con lo que se incrementaron los costos pagando hasta 600 pesos por un tanque de 20 kilos. Añadió que con gas bienestar se apoya la economía popular y la soberanía del país. Se prevé que en enero próximo el gas se distribuya en todas las alcaldías de la capital del país. Sheinbaum informó además que todas las empresas que participaron en la construcción de la línea 12 del metro se sumarán esta misma semana al refuerzo y rehabilitación de esta, con la meta de que quede totalmente segura para los usuarios. La mandataria dijo que las empresas desde la que hizo la parte metálica como quien hizo el túnel, la red electromecánica y la que suministró los trenes, tomaran parte de las obras de rehabilitación del metro. Expuso que el Comité Técnico para la Rehabilitación de la Línea elaboró las normas técnicas de refuerzo y rehabilitación y seguirá dándole seguimiento al tema. Destacó la integración del Comité Técnico formado por renombrados especialistas en temas particularmente estructuristas como los doctores Bernardo Gómez González, Raúl Jean Perrillet, Juan Manuel Mayoral Villa y los ingenieros Rubén Alfonso Ochoa Torres y José María Riobó. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó las expectativas de crecimiento económico de México este año al estimar una tasa del 6.3% respecto del 5.8% estimado en julio pasado. En Latinoamérica y el Caribe, el pronóstico de crecimiento es de 5.9% mayor al 5.2% que se estimó hace unas semanas. Según el organismo dependiente de la ONU, los países con mayor crecimiento serán Guyana, 16%, Panamá, 12%, Perú, 10.6%, Chile, 9.2% y República Dominicana, 8%. Las mayores caídas económicas serán en Venezuela, menos 4%, Haití, menos 1.3% y Suriname, menos 1.3%. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo hoy que la tendencia del COVID-19 en México sigue a una tendencia firme a la baja. En la matutina presidencial en Palacio Nacional, el funcionario ratificó que en las últimas cinco o seis semanas la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar y hoy hay señales claras de que está en un proceso de reducción y anticipamos que esa reducción va a continuar a lo largo de las siguientes semanas. Indicó que esta semana inicia con una reducción de 18% y se prevé que termine con al menos 10% de reducción en la comparación de la semana 33 con la 32, así que dijo hay una tendencia sostenida a la reducción. Señaló que en este momento hay 30 entidades federativas de las 32 con una curva epidémica en descenso, a diferencia de solo 17 de la semana pasada. La titular de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que ayer lunes volvieron a las aulas escolares poco más de 11 millones de niños y adolescentes en 30 entidades, con excepción de Baja California Sur y Sinaloa, debido al huracán Nora. Con base en cifras preliminares, la funcionaria dijo que 119.497 escuelas abrieron sus puertas, 970.617 docentes se reintegraron a sus actividades y 11.426.026 alumnos ya están en las aulas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo hoy satisfecho con lo alcanzado en su gobierno y destacó la franca recuperación económica del país pese a la pandemia, sin que haya ocurrido la devaluación del peso, algo que no se había visto en más de tres décadas. Dijo que en su tercer informe de gobierno mañana miércoles ahondará en la recuperación económica nacional, el empleo y los pronósticos de crecimiento este año que se ubican en alrededor del 6%, mientras que crecen las reservas del Banco de México. En fin, dijo, hay recuperación económica. Señaló además que no hubo ingobernación. Se mantuvo la paz social y tampoco se registró una crisis de consumo. Así que, comentó, se va saliendo de la crisis que propició la pandemia y se mantiene el proceso de transformación de la vida pública del país, que consideró lo más importante. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV La Señal de la Pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!